Así está mi corazón, pero no vuelvas, ay no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te he sido? Ya hace tiempo, y ahora te vas, y así lo entiendo ¿Por qué te he sido? Ya hace tiempo, fuerte, y ahora te vas, y así lo entiendo Por mis recuerdos, no son por vos Tan solo piernas y cueras de aquel amor Hoy ya no sufro, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedé mujer ¿Por qué te he sido? Ya hace tiempo, fuerte, y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te he sido, ya hace tiempo, y ahora te vas, y así lo entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.